No te dejes engañar por lo que parece hermoso No te dejes engañar por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo Que si te quiero te dice, que sin ti muero te habla Que eres mi vida te dice, mis chulerías te hablan Palabras que se funden como el río y con el mar Y dice, es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa No te dejes engañar por amor color de rosa No te dejes engañar por amor color de rosa Que sin ti muero te dice, que tú eres todo Te habla, que me perdone te dice, que no lo vuelve a hacer Palabras que se funden como el río y con el mar Y dice, es mentiroso ese hombre, es mentiroso 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 Que sin mueres, que yo soy todo Que te perdoné, que no lo vuelvo a hacer Que si me quieres, que si me mueres, que yo soy todo Su chulería, que no me aguanta, que me perdone, que no lo vuelvo a hacer Que sin ti muero te dice, que tú eres todo, te habla Que me perdone te dice, que no lo vuelvo a hacer Palabras, 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 palabras Palabras que se funden como el río y con el mar Y dice, es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Que si te mueres, que yo soy todo Que te perdoné, que no lo vuelvo a hacer Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Es mentiroso ese hombre, es mentiroso Que si me quieres, que si se mueres, que soy su vida, que no lo vuelvo a hacer Que si me quieres, que si me mueres, que yo soy todo Su chulería, que no me aguanta, que no lo perdone, que no lo vuelvo a hacer Que si me quieres, que si me quieres, que no lo vuelvo a hacer